Pues alcalde, bienvenido a las oficinas del español, muchísimas gracias por venir hoy a contarnos un poco de cómo está siendo este primer año en su municipio. Para empezar, cuéntenos estos 365 días, cómo le han sentado a Pinto y a usted. Lo primero, daros las gracias al español por invitarme a venir a visitar vuestras oficinas y a contaros un poquito de lo fantástico y maravilloso que es Pinto. Porque, aunque yo estoy seguro que muchas de las personas que siguen el español ya saben que Pinto es un sitio fantástico y maravilloso, pero si hubiese alguien que todavía no lo supiese, se lo vamos a contar lo bien que está y lo bien que va a estar. Eso vaya por descontado lo primero. Pues ha sido un año muy intenso, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en el que un nuevo equipo de gobierno hemos entrado con muchas ganas de hacer cosas por los vecinos de Pinto, para mejorar la vida de los vecinos de Pinto. Nos planteábamos en campaña que nuestro objetivo, el leitmotiv, era recuperar el orgullo de ser de Pinto, de vivir en Pinto, de ser pinteño. Ese orgullo que se había sentido dañado por los últimos gobiernos de izquierda que no habían realizado la labor que tenían que hacer y nos planteamos como reto ese objetivo, recuperar el orgullo de ser de Pinto. ¿Y qué inversiones y qué proyectos ha puesto en marcha este año? Porque al final el primer año de legislatura es el que hay que sentar las bases para los tres que nos vienen. Pues efectivamente, lo primero que hemos hecho es ver lo que nos han dejado, que alguna otra sorpresa desagradable sí que nos encontramos. Siempre pongo el mismo ejemplo y es que recién cogido el bastón de mando, me contaban que había un problema con el campamento urbano, habían cogido más solicitudes de la cuenta, no habían dimensionado el servicio de forma adecuada y había un problema a resolver pero nada más llegar o, por ejemplo, encontrarnos más de tres millones de euros de facturas de la luz y de gas sin pagar. Con lo cual, la entrada ha tenido sus tropiezos, sus dificultades iniciales. Dicho sea esto, el objetivo inicial era resituar, redirigir los proyectos que se habían iniciado en la anterior etapa que lejos de resolver los problemas de los vecinos de Pinto, lo que planteaban era incrementar la problemática existente. En Pinto tenemos un problema, como en muchas otras ciudades de nuestro entorno, respecto a la movilidad, la dificultad de aparcamiento. Nos encontramos un proyecto que planteaba la supresión de 400 plazas de aparcamiento. Nosotros hemos conseguido redimensionar ese proyecto, pinto en verde, que va a permitir la renaturalización de tres ejes en el municipio, en la zona norte, la conexión con el arroyo Culebro, creación de un bulevar en Juan Pablo II, la conexión con la calle Asturias y la calle Cataluña, y distintas actuaciones puntuales dentro del casco urbano, que permita tener un municipio más verde, más amigable para los vecinos. ¿Quién más le debe algo a Pinto? Empecemos por la Comunidad de Madrid y luego, si quiere, vamos al Gobierno de España, que le veo las intenciones. De la Comunidad de Madrid, la sanidad es uno de ellos y los estamos reclamando. Al Gobierno de Pedro Sánchez, pero no es que se lo reclame yo ahora, es que se lo reclaman los vecinos de Pinto desde hace 20 años. La construcción de la estación de la Tenería. La estación de la Tenería es una demanda de los vecinos de Pinto desde hace, como te decía, más de 20 años. En su momento, se planteó un proyecto de tercera y cuarta vía, entonces gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y en aquellas que se dio cuenta de que lo que eran brotes verdes no era más que mo en la economía española, que estaba de capa caída, pues en aquel momento, siendo ministro de Fomento Pepe Blanco, descartaron ese proyecto. En el Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, siendo ministra de Fomento Ana Pastor, conseguimos que por parte de ADIF se elaborase un proyecto, el proyecto de la construcción de esa estación de la Tenería. Ese proyecto finalizó en junio de 2018, coincidiendo con una nefasta moción de censura que nos ha traído a la Moncloa el peor presidente del Gobierno de la historia de España, y ese proyecto lo metieron en un cajón. La alcaldesa de Getafe en estas entrevistas dijo que estaba harta de que el sur fuera el vertedero del norte. Pues ella ha hecho muy poco por no decir nada, de hecho, ella lo que ha hecho ha sido perpetuar que el sur, es más, que Pinto siga teniendo ese vertedero. De hecho, así lo ha reconocido por escrito en comunicaciones a la anterior corporación de Pinto, cuando decían que en esa hoja de ruta iban de la mano. Oiga, pues ella podrá decir ahora lo que quiera, pero cuando ha sido responsable de la mancomunidad del sur, además de hacer una pésima gestión de la mancomunidad, dejando la gestión de la mancomunidad sin contrato y dejando a deber facturas millonarias a las empresas que estaban gestionándolo, pues lo único que ha hecho ha sido plantear la ampliación del vertedero con ese cuarto vaso, con la construcción de las macroplantas que al final van a sufrir y que están en el municipio de Pinto. Con lo cual, nuestra posición es clara, lo ha sido antes y lo ha sido ahora. Otros no pueden decir lo mismo. Estamos hablando en todo momento de festejos populares, no sé si sueña con recuperar corridas de toros también, aunque sea sin picadores. Recuperamos con la ayuda del Centro de Asuntos Taurinos una... ¿Se os recorda que era una novillada sin picar? Sí. Y bueno... Poco a poco. Poco a poco. Cada vez que tiene ocasión, el Club Taurino va reclamando del equipo gobierno una mayor presencia de los festejos populares en Pinto y nosotros somos totalmente partidarios de ello. Pero hay también limitaciones económicas que al final a uno le impiden hacer todo lo que a uno le gustaría. Y efectivamente, pues eso tiene un coste considerable. Pero vamos, de cara a las fiestas patronales que en Pinto se celebran del 9 al 15 de agosto y que invito a todos los madrileños a que vengan a Pinto a vivir y a disfrutar las fiestas de Pinto y a disfrutar de los encierros y demás actividades que vamos a hacer para todos. Pues muchísimas gracias, alcalde. Un placer tenerle la entrevista. Muchas gracias a vosotros por permitir enseñaros y mostraros un poquito de lo fantástico y maravilloso que es el municipio de Pinto y lo fantástico y maravilloso que va a ser cada vez más nuestra ciudad. Un placer. Gracias. 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 Gracias.